Gracias, señor Llorente. Necesitamos un bello florero para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A los muchos canales! Me parece, doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Un día como hoy, 12 de octubre, hace 527 años, el navegante Cristóbal Colón llega al continente americano. Según las fuentes históricas, Hernando, cuentan que el marinero de Sevilla, Rodrigo Triana, quien en 1492, en el primer viaje exploratorio de Cristóbal Colón, avistó el nuevo continente y daría el aviso para tomar curso hacia América. Tierra, tierra, tierra. Así es, Marilsa. Al respecto, existen varias versiones sobre el descubrimiento de América. Una de las más aceptadas es que Cristóbal Colón falleció sin conocer que había llegado a un nuevo continente. De hecho, estuvo convencido de que su viaje alrededor del mundo había culminado en la India. Hernando y oyentes, también se dice que Cristóbal Colón no llegó a las Américas un 12 de octubre. Los libros nos mencionan que en esa época se usaba calendario juliano, el cual es diferente al que usamos en la actualidad, por lo que la verdadera fecha del Día de la Raza debería ser Hernando entre el 20 y 21 de octubre. Marilsa, acabas de hablar del Día de la Raza, y es el nombre con el que se denomina la fiesta del 12 de octubre, en conmemoración del descubrimiento de América. Como lo dijimos antes, el navegante Cristóbal Colón, en el año 1492, con estas pildoritas para la memoria, les decimos, amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, bienvenidos a Voces del Senado. Soy Marilsa Pardo, periodista de la Oficina de Información y Prensa, y con mi colega Hernando León Banegas, les decimos nuevamente buenos días y bienvenidos al programa institucional de la Cámara Alta del Congreso, y que ustedes, amables oyentes, escuchan a través de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Enviamos también un cordial saludo a quienes en estos momentos se conectan con las diferentes plataformas virtuales, en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube y en Twitter. Somos arroba senado gopco, siempre con el hashtag Voces del Senado. Voces del Senado, iniciativa de la mesa directiva encabezada por el presidente de la Corporación, Lidio García Turbay. Primer vicepresidente, Honorio Enrique Espinedo. Segundo vicepresidente, Alexander López Maya. El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rajín. Estos temas desarrollaremos a continuación. Debate sobre garantías electorales se realizará el martes de la próxima semana en plenaria de Senado. Y avanza acto legislativo que busca que los actos sexuales contra nuestros menores no sean relacionados con modelitos políticos. Congresista de oposición se reúnen con el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla para analizar presupuesto general para el año 2020. Senadores del partido Alianza Verde no apoyarán proyecto de ley sobre educación rural en el país. ¿Por qué? En minutos se lo contamos. Proyecto de presupuesto para el año 2020 en la recta final del Congreso. Iniciamos Voces del Senado y les contamos que la plenaria de Senado abordará la próxima semana el debate sobre garantías electorales luego de los actos violentos que se han presentado en el actual desarrollo de la contienda política en las diferentes regiones del país. Más información sobre este tema lo trae Hernando León Banegas. Según el presidente del Senado, el liberal Lidio García Turbay, es importante el momento político que vive Colombia. Por lo tanto, es trascendental la presencia del registrador y demás funcionarios para que expliquen y respondan las inquietudes de los partidos políticos. El debate había que hacerlo antes de las elecciones, lógicamente, porque es un debate de garantías electorales citado por el doctor John Milton Rodríguez, por el doctor Gustavo Bolívar y el doctor Pulgar. Entonces, estamos esperando que haga presencia el citado, que es el registrador nacional del Estado Civil, para hacer el gran debate que necesitan todos los colombianos escuchar, que es un debate de garantías para todos. Ya hicimos el de violencia electoral, violencia política, que creo que uno va concatenado con el otro. Y bueno, esperemos que sea de gran servicio, de gran utilidad para todos los que estamos en la actividad política, y sobre todo para la ciudadanía colombiana, que espera que tengamos unas elecciones tranquilas, unas elecciones donde la democracia sea la que se imponga ante todo. También el senador del partido de la U, Berner Zambrano, manifestó que los delegados de la registraduría en algunas regiones no ofrecen garantías para la realización de las próximas elecciones. precisamente que los errores que se pudieran haber cometido en la registraduría, en el Consejo Nacional Electoral, en estas entidades de control de la democracia, mejoren. Siguen existiendo muchos errores, muchas quejas más que todo de la comunidad, pidiendo cambios de registradores, pidiendo cambios de delegados. Si bien la registraduría por esta época realiza esos cambios, por esta época electoral, pero no en todos los municipios se brindan esas garantías, y de ahí a la gente le vive a uno realizando permanentes solicitudes de que acudamos donde el registrador nacional para lograr sus objetivos, que no son ningún otro, sino de buscar garantías con temas de transhumancia, por ejemplo, que ya se ha avanzado porque anularon una cantidad de cédulas, cerca de 900.000 cédulas, pero también cayeron mucha gente que no tenía por qué anularsele. De tal manera que todos esos tienen que corregir, y el problema es tiempo. En el pasado, el tema de transhumancia, se hacían las correcciones faltando cuatro días para las elecciones, y claro, ya no se anulaban esas cédulas, y seguían votando común y corriente. De tal manera que el objetivo es que se corrijan los errores, y esperamos que nos escuchen, y podamos manifestar nuestras preocupaciones en el día de hoy. Desde los partidos integrantes de la oposición como Alianza Verde, el congresista Antonio Sanguino, dijo estar muy preocupado por las diferentes formas de violencia electoral. Pero adicionalmente, porque este ha sido un debate electoral bañado por sangre, es un debate electoral acechado por diversos fenómenos de violencia, asesinatos de líderes sociales, asesinatos de candidatos, amenazas de todo tipo. La Alianza Verde ha tenido que soportar, y ha sido víctima, de amenazas en distintas regiones del país, y el gobierno se ha revelado como incapaz, como incompetente, para garantizar unas elecciones tranquilas. En general, digamos, el sistema electoral ha vuelto a revelarse como un sistema electoral penetrado por el clientelismo, por la politiquería, por la compra de votos, por el ingreso de dineros ilícitos, y ahora por, de nuevo, expresiones de violencia que no se habían presentado en la última elección después del acuerdo de paso. En casa se establecen normas, límitas, las reglas del juego. En casa se promueve el bien común y el desarrollo de sus integrantes. En casa nos tratamos con respeto y tolerancia, somos honestos y comprometidos, servimos con gusto. Aquí, en el Senado, es igual. El Senado, la casa de todos. Cuando hablo del Senado, hablo de mí. Senado de la República de Colombia, mi Senado, nuestra casa. Senadores de la Comisión Primera dieron visto bueno al proyecto de acto legislativo que busca en futuros acuerdos de paz que los delitos cometidos con los menores de edad no hagan parte de la negociación. Esta iniciativa no será retroactiva y no se afectarán los acuerdos suscritos con las FARC en La Habana, Cuba. César Ariza nos amplía la información. La decisión reflejada en una votación con 13 puntos a favor y uno en contra plasma la importancia por parte del Senado en respetar los acuerdos firmados con las FARC. El senador del partido de la U, Roy Barreras, ratificó su posición al respecto. Ese adendo, como hemos demostrado, se refiere exclusivamente al principio de favorabilidad de normas penales y no constitucionales. Ese adendo no evita, como explicó el senador Temístocles Ortega, que la interpretación de cualquier juez de la justicia penal ordinaria mañana decida dictar una orden de captura contra cualquiera de los 10.000 colombianos que dejaron las armas. Y aprobar eso hoy es enviar ese mensaje de inseguridad jurídica a una sabiendas de que es inconstitucional. Votemos positivo a la proposición que permite desempantanar los acuerdos y que deja claro que la intención del gobierno no es dañar el acuerdo de paz. Además, el senador del partido conservador, Eduardo Enríquez Maya, defendió la ley como no retroactiva al señalar su carácter constitucional. La constitución política del 91 le dio primacía a la norma constitucional y el tratado está sujeto a la norma constitucional, a excepción de los tratados que tienen que ver con el derecho internacional humanitario o mejor, con derechos humanos. Todo esfuerzo que se haga es infructuoso. Se respeta, concluyó, el convenio por encima de la norma constitucional. Esa fue la voluntad del constituyente del 91 y así está expresado en la Carta Política de los Colombianos. Que estos delitos no se sigan cometiendo porque afecta a la población más sensible y con la cual debemos tener más cuidado. El campesinado colombiano, enfatizó la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. Pero yo sí quiero dar muy claro que lo que se está discutiendo en el proyecto que querían quitar es que precisamente las niñas y los niños campesinos que siguen siendo abusados sexualmente por quienes están alzados en armas en el territorio no terminen teniendo impunidad. Porque no son los hijos de los congresistas los que violan los violentos en el territorio colombiano. Decir que en adelante ningún niño que haya sido violado, ninguna niña que haya sido violada va a poder tener esos crímenes, van a poder tener rebajas de penas y que por el contrario, quien viole un niño en Colombia va a tener que pagar con toda contundencia. Ese acto abusivo contra los menores es de fundamental importancia. En el Congreso de la República estamos comprometidos con la inclusión. Nuestro objetivo es facilitar la atención a las personas sordas resultado de la alianza con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC, y la Federación Nacional de Sordos, FENASCO. El Congreso de la República cuenta con el servicio de interpretación en línea CIEL para las personas sordas interesadas en consultar sobre los proyectos de ley, las leyes y el funcionamiento del Congreso. También pueden contactarnos a través de relevo de llamadas solicitando comunicación al número 382-2302 en la Ciudad de Bogotá en horario de 8 y 30 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde de lunes a viernes. Aquí estamos construyendo un país sin barreras de comunicación. Congresistas de diferentes bancadas bajo el reglamento del Estatuto de la Oposición se reunieron con el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla para debatir los puntos y las dificultades que presenta el proyecto de presupuesto para el año 2020 en temas como salud, educación, vivienda, entre otros. Felipe Gutiérrez nos cuenta más detalles. La información del Presupuesto General de la Nación 2020 debe estar frente a la ciudadanía. Asimismo, debe haber claridad sobre los bienes públicos que se venderán y la revisión del tema de las excepciones de impuestos, cuáles convienen y cuáles no. Precisó Juan Luis Castro, senador del Partido Alianza Verde. Creemos que gran parte del desacople que hay con la ciudadanía, de la desconexión que hay entre la ciudadanía y el Congreso y el Ejecutivo tiene que ver precisamente con que la gente no tiene acceso a esta información. Entonces, una recomendación, Ministro, sería tratar de que estas conversaciones siempre se den de línea abierta de cara a la ciudadanía que la gente tenga acceso de hecho a esta información. Nosotros tenemos unas exenciones tributarias que casi que vienen desde hace 70 años. No se trata de ninguna manera de adherirle a este gobierno o de echarle la culpa a este gobierno por las exenciones tributarias del 2020, pero yo sí creo, como se lo mencioné en la Comisión Cuarta en el debate que tuvimos, que si hay que tener y tenemos que darnos la oportunidad de nombrar una comisión de expertos que revise estas exenciones, que le diga al país cuáles le convienen y cuáles no. Yo no estoy en contra de las exenciones, pero yo sí creo que esto hay que hacerlo de manera sistemática, educada, revisando lo que viene desde hace mucho tiempo señor ministro y tratando pues de dejar lo que sirva y quitar lo que no le sirva al país. Este es el tema de las enajenaciones. Yo no estoy en desacuerdo con las enajenaciones. Pienso que en este país hay empresas que no le generan réditos, que tienen participación accionaria minoritaria de acuerdo a las recomendaciones COMPES y yo estoy totalmente convencido que esas empresas pues debemos desistir y se pueden enajenar, pero las empresas que son estratégicas para el Estado donde tenemos una mayoría de participación no se deberían enajenar. La senadora Aida Bella de la lista de los decentes hace un llamado a sus colegas del Congreso para no aprobar el punto del presupuesto general de la Nación donde se enajenarán los bienes públicos para saldar la euda pública del territorio colombiano. Añade que el ministro de Hacienda debe explicar el porqué de esta decisión. Que a lo último es el paso de la parte de la venta de esa fin que está allí en el Fondes y que lo van a invertir en el presupuesto nacional. Ustedes venden las casas para pagar la fin y es lo que van a hacer con el mismo con la venta que ustedes tienen programas que no sabemos que es. Pero yo le pido al señor ministro que le diga al país qué es lo que vamos a vender. Qué es lo que se vende. Porque no se puede aprobar un presupuesto donde supuestamente va a haber la generación de bienes públicos y no sabemos qué. Y yo llamo al Congreso a que no le aprobemos ese punto si el ministro no dice qué es lo que van a vender. Nosotros por supuesto nos suponemos a la venta de las cuestiones que produce. Por eso le vuelvo a repetir no estamos de acuerdo con que usted vende la casa para pagar la fin. Exigimos al gobierno nacional en cabeza del ministro de Hacienda incluir los acuerdos pactados en la menga indígena y en el plan nacional de desarrollo en el presupuesto general de la nación 2020 indicó el senador Feliciano Valencia del partido Maíz. En el mes de febrero se realizó la minga del suroccidente colombiano la minga nacional se suscribieron unos acuerdos que están registradas en actas firmadas por los pueblos indígenas y el gobierno nacional. En el mes de mayo el señor presidente de la república anunció la asignación de 10 billones de pesos para cumplirle a los pueblos indígenas acuerdos pactados y política pública. Se ha venido trabajando durante todos esos dos meses para definir trazadores presupuestales el desglose de los diferentes presupuestos para materializar estos recursos. Nosotros considerábamos en los acuerdos que los recursos para el cumplimiento de estos acuerdos tenían que salir del sistema del presupuesto nacional el presupuesto de inversión lo que vemos es que apenas el 29% es de los recursos de inversión lo cual prácticamente se volvió un sofisma el tema de cumplimiento de acuerdo porque no hay recursos adicionales como lo habíamos pactado con los pueblos indígenas. Alberto Carrasquilla ministro de Hacienda respondió a las posturas expuestas por los congresistas en materia del presupuesto general de la nación 2020 el jefe de esta cartera contestó a los cuestionamientos presentados ante las medidas que se tendrán en cuenta ante situaciones de turbulencia económica. Tenemos los colombianos como activo indispensable para el manejo de esas turbulencias y se llaman depósitos líquidos vale la pena no se mencionó en el curso del debate el hecho de que el banco de la república ha acumulado 52 mil millones de dólares en reservas internacionales eso es un colchón contra la turbulencia internacional en esta ocasión tenemos esa preparación número dos en esta ocasión el Fogafin tiene 20 billones de pesos listos líquidos depositados en dólares de tal manera que de cara a cualquier evento de turbulencia tuviéramos la posibilidad de manejar esa turbulencia con ventanillas de rápida creación para finalizar el jefe del gabinete de hacienda manifestó una clara preocupación en el tema desempleo debido al incremento presentado durante el año sin embargo se mostró positivo ante las precauciones que desde el ministerio se pudiesen ejecutar yo creo que en el tema del desempleo es la máxima preocupación que debemos tener los colombianos hoy en día eso se ha ido ampliando se ha ido haciendo un problema más severo con el paso de los años creciendo por debajo de nuestro potencial en este momento estamos dando la vuelta la economía se está acelerando y eso es la primera condición para luchar y para que logremos bajar los índices de desempleo número dos tenemos un problema muy grave en nuestra población joven y eso que significa que tenemos que empezar a pensar en cómo estamos formando a la juventud para salir al mercado laboral pareciera que hubiera un descalce entre lo que esta juventud sabe hacer y lo que se necesita en el mercado señor presidente buenas tardes en el senado trabajo río hablo celebro me equivoco decir igual que en casa pido excusas sueño escucho abrazo discuto propongo actúo como en casa hay valores normas límites compromisos resultados cuando hablo del senado hablo de mí senado de la república de colombia mi senado nuestra casa en plenaria el senador jorge eduardo londoño del partido alianza verde planteó la importancia del proyecto de ley que busca solucionar la problemática de transporte para que los niños rurales asistan a recibir formación académica aunque recalcó que esta iniciativa no va a funcionar porque felipe gutiérrez nos responde el congresista londoño solicitó ajustar el proyecto al argumentar que la centralización del gobierno nacional no le permitirá dar participación a los municipios que realmente necesitan de este servicio razón por la cual la bancada del partido verde no firmó el informe de esta ponencia este proyecto es un proyecto muy importante para solucionar uno de los problemas graves de la educación rural colombiana sin embargo y para ser breve tiene un problema que va a hacer que este proyecto se convierta como lo decía García Villegas en una norma de papel es decir una norma que no se va a poder aplicar y quiero llamar la atención de los colegas se exige que este régimen de excepcionalidad lo apruebe el ministerio de transporte eso no tiene ninguna razón de ser práctica imagínense ustedes en Taraira que mencionaba la senadora Maritza o en Charras en Guaviare o en Carurubaupés o en Sibundoy Putumayo o en su tierra el senador Serpa Macaravita Santander mientras envían esa petición al ministerio de transporte que van a pasar uno o dos años y este proyecto va a ser inocuo en el informe entonces se propone que sea el ministerio el que pueda escoger los departamentos a los cuales se les pueda trasladar esa competencia conociendo esa mentalidad centralista de nuestro estado colombiano el ministerio jamás va a escoger ningún departamento por lo tanto nos parece que a pesar de lo importante que es el proyecto no va a funcionar por eso presidente no firmamos el informe de su comisión y queremos dejar pues esta constancia en el sentido de que a pesar de la buena voluntad que tiene nuestra compañera Juanita no va a funcionar la ley porque es imposible discúlpenme que sea reiterativo que todos los municipios puedan obtener el visto bueno la venia de el poder central eso va a ser imposible voces del senado y continuamos en voces del senado y les contamos que distintos planteamientos esbozaron senadores en cuanto a los alcances de los recursos contemplados en el presupuesto general de la nación para el año 2020 que estudiarán las plenarias del congreso en las próximas semanas ellos manifiestan sus inquietudes sobre rumores de venta de activos de la nación Hernando León Banegas nos trae más información legisladores de las comisiones dieron las últimas puntadas a los ajustes del presupuesto que según el senador del partido centro democrático Ciro Ramírez Cortés los recursos están garantizados incluso con reprogramación de vigencias futuras primero que todo sobre vías terciarias se han dejado más de 200 mil millones de pesos además se podrá adicionar recursos de la reprogramación de las vigencias futuras en la cartera de transporte segundo en el Sena hay más de 3.5 billones de pesos que es un presupuesto óptimo para el funcionamiento del Sena obviamente lo que queremos trabajar es que la vocación territorial de las cargas técnicas y tecnólogas que ofrece el Sena estén acordes a la región además de eso también nosotros estamos propendiendo para que tengamos el presupuesto que necesita ahora el Ministerio de Defensa y sobre todo la cartera de la policía que es fundamental en mantener la seguridad urbana en este momento por la migración venezolana también el partido Cambio Radical expresó sus inquietudes frente al tema presupuestal del próximo año según lo expuesto por el Senador Edgar Jesús Díaz Contreras quien manifestó su preocupación por los recursos que faltan en materia de educación por ejemplo el mejoramiento de infraestructura educativa a pesar de todas las limitantes que hay yo creo que si en educación se ha avanzado todavía hay una una brecha bastante 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 alta que es lo que tiene que ver con la educación rural hay sedes rurales que en estos momentos no están las las ecuaciones que no tienen ni siquiera los alumnos las mínimas condiciones para poder desarrollar sus actividades otro tema que es la parte de alimentación escolar algunos no les está llegando y si les está llegando les está llegando una alimentación que ellos nunca la han probado tienen que ser con productos de la región que ojalá en los proyectos de alimentación escolar contemplen los productos que son típicos de la región para que se alimenten esos niños con los productos típicos y que yo creo que desde Bogotá a través del Ministerio de Educación a través del Ministerio de Familial logren hacer esa canasta familiar que sea importante esa canasta para que sea importante para que los niños puedan por lo menos tener a gusto una alimentación escolar y adecuada para desde el inicio del calendario académico hasta que termine otro tema importante el de la red terciaria son cantidad de municipios que en estos momentos no han tenido ni siquiera convenio en los últimos 4 o 5 años para tratar de por lo menos mitigar la gran problemática que tenemos nosotros en todos los municipios de Colombia que es el mejoramiento de la red terciaria que está a cargo de los municipios que no tienen los recursos suficientes que se requieren para acá los pocos productos que están produciendo en sus regiones y que necesita una colaboración por parte del gobierno 250 mil millones yo creo que es una suma mínima para todas las necesidades que hay pero se requiere apropiar mucho más recursos Desde la bancada del partido político Decentes el senador Gustavo Bolívar Moreno del grupo de la oposición advirtió sobre la desfinanciación del presupuesto que al parecer es un tema de nunca acabar El Sena es un instituto público y de la misma manera que tienen desfinanciada la infraestructura de la universidad pública en el Sena está sucediendo igual es decir cuando llegaron los programas Ser Pilo Paga lo que hizo el Estado fue trasladar miles y miles de millones de recursos a las universidades privadas y usted ve hoy las instalaciones de las universidades privadas son hermosas edificios nuevos por todo lado lo cual celebramos no tenemos problema con eso pero al mismo tiempo se descuidó la universidad pública y el Sena entonces no tienen una capacidad de infraestructura y la poca que hay se está deteriorando nosotros hemos pedido 440 mil millones para arreglar estos asuntos pero en el proyecto de presupuesto del 2020 solo aprobaron 197 mil bueno se necesitan plantas de profesores se necesitan infraestructura aulas talleres porque el Sena es una educación técnica y están siendo insuficientes en este momento y es una lástima porque precisamente con los mayores niveles de desempleo que hay en 10 años debería el Sena estar supliendo esta mano de obra que se requiere en cuanto a las características de este presupuesto para el 2020 el senador Fernando Nicolás Araujo del partido de gobierno centro democrático destacó las fórmulas que se estudian para los recursos del próximo año que se ajusten a las necesidades del país monto presupuesto tenemos que verlo desde dos ocasiones no solamente desde la óptica del ingreso sino desde la óptica del gasto este es un presupuesto cero que permite cumplir la regla fiscal que permite que Colombia conserve el grado de inversión pero que además tiene apretado el cinturón en muchos aspectos en materia burocrática en materia de funcionamiento que es expansivo en el gasto social que tiene como prioridad el gasto en la salud en la educación y en las pensiones de los colombianos por lo tanto reducir el monto implica reducir el gasto y reducir el gasto implica reducir o la inversión o los gastos sociales de Colombia y eso de ninguna forma lo podemos permitir ahora tenemos un problema desde el punto de vista del ingreso lo estamos tratando de resolver vamos a seguir analizando siempre tenemos el mismo problema porque hoy Colombia además está cumpliendo una regla fiscal bastante exigente que venía con un déficit fiscal del 4% y para el próximo año va a ser del 2.2 con lo cual el pago de la deuda es más importante que la deuda que se está asumiendo nueva quiere decir esto que Colombia está dejando de endeudarse síganos en Facebook como Senado Colombia en Twitter e Instagram como arroba senado govco y a través de la aplicación mi senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas finalizamos la emisión del día de hoy recuerden si tienen alguna duda sugerencia queja reclamo comentario sobre los temas legislativos nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado arroba senado punto go punto co este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la oficina de información y prensa Raquel Gutiérrez Vizcaíno la coordinación de quien les habla Maric Zapardo Rojas en el trabajo periodístico Felipe Gutiérrez Gloria Moncayo César Ariza y Hernando León Banegas en la producción Edgar Segura Romero les deseamos un feliz sábado y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana somos Voces del Senado Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia Voces del Senado 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 Voces del Senado